No te enojes por lo que digo Y ya lo p***s Dime hola, no me rompas ya las p***s Ay, me salí de ritmo Una seducción Que no pudo resistir Un crimen Difícil de imaginar Halle Berry Bruce Willis Seduciendo a un extraño Aquí vamos, en unos minutos Ha, ha, ha Debes saberlo, desahógate Así está mejor Ya basta Por favor Bien Basta Adiós La de la despedida Un La de la despedida Outta my way I'm blowing your ass I got a fortune Debes saberlo, desahógate No me ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ahhhh! ¡Ahhh! ¡Ahhh! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.